es suficientemente estúpido que pueda aparecer cualquier imbécil enviado porque yo sé que los envían porque sé que ese es el laboratorio porque la función es que como no pueden rebatirlo a uno como no lo pueden acusar de a uno de ningún delito porque no es un delincuente como no lo pueden acusar como no le pueden sacar a uno ni ni pasado chavista ni drogadicción ni actos de corrupción ni vinculaciones con el chavismo etcétera entonces lo que les queda es inventar a mí me parece sumamente lamentable y triste que el señor el a diolares se haya presentado en la inauguración del negocio de uno de unos sujetos tan cuestionados y tan cuestionables pero por esa razón voy a justificar yo que hayan cerrado ahora esta vez discúlpame que tiene que una cosa con la otra no tiene que ver una cosa con la otra y como yo trabajo como tú tienes un programa en radio caracas radio que voy a cumplir diez años por cierto diez años al aire de forma ininterrumpida en radio caracas honor que me ha hecho esa emisora fundada por el señor william phelps no por el adiós la que quien no se sabe la historia anoto esto no va a criticar amigos enemigos de todos yo no tengo ningún interés que defender jamás a mí en radio caracas me han llamado para decirme no puedes hablar de tal persona jamás me han llamado para decirme tienes que hablar de tal tema jamás y por esas razones que tengo diez años allí porque donde en medios donde yo he estado no voy a mencionar a ninguno pero en más de una ocasión yo he estado en determinados medios que he estado en varios y cuando ha ocurrido la primera insinuación me voy sin pelear no que no que no se puede decir esto que cambia esto que mejor no digas esto que usa otro lenguaje hasta ahí llegamos porque porque uno es como es y si no va hasta en un sitio porque les gusta como no es es para todo o no hay nada entonces esto lo digo para que quienes cargan quienes puedan cargar esa esa confusión de chas carriles que perfectamente claro me parece que lo que hizo la viola es asistiendo a la inauguración de avanti es delenable yo soy lara no lares ni mucho menos de agostino para que esté claro no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite nada paría chave está en el infierno